Muchas gracias, Paulina, y buenos días a todos y todas que están conectados a esta charla, es realmente una pena no poder verles las caras, en general es mucho más grato conversar, discutir de estos temas, viéndoles las caras, conversando como uno lo hace en general en la universidad, y bueno, tal vez habrá en la pandemia a través de Zoom, pero también a uno lo ayudo cuando habla, ver las caras. Como no lo vamos a hacer, les quiero pedir por favor que se sientan con la confianza de escribir en el chat, si hay cosas que digo que no tienen claras, las aclaramos, y podemos tener una discusión también, voy a abrir también en la mitad una encuesta para un poco discutir este tema, de cuáles son los desafíos para las cadenas logísticas, para las empresas, en la vuelta a esta nueva normalidad que probablemente vamos a encontrar después de esto, cómo prepararnos para futuros desafíos. La charla la construí en base a cuatro puntos, primero es hacer un caso de historia, que me parece que es súper ilustrativo de cuáles son los desafíos, cómo empresas lo han enfrentado mejor que otras, y voy a partir contándoles el caso de Nokia y Ericsson, probablemente solo los que son mayores acá saben quién es Nokia y quién es la Ericsson, estas fueron dos grandes compañías en la época de los noventas de teléfono celular, Nokia subsistió otro tiempo después, pero me parece útil comentar este caso para poner un poco la discusión de luego hacer el contraste de qué pasó durante la pandemia, qué empresas tuvieron mayores dificultades, quiénes ganaron, también hubo empresas que se vieron beneficiadas por este cambio en el contexto donde estamos operando, y abrir la discusión de cuáles son los desafíos para la logística post-pandemia, ¿ok? Y finalmente hacer una invitación al diplomado de Ingeniería Logística que vamos a partir a fines de octubre, llegue en noviembre, parte una nueva versión y del cual ya estamos, no recuerdo, Paulina puede saber mejor, los profesores somos malos para recordar este tipo de detalles, pero ya estamos en una tercera, cuarta versión del diplomado, y dada la contingencia se ha tornado tal vez más atractivo, como tal vez explique la buena asistencia a esta charla. Ya, entonces están viendo mi presentación, como decía, la presentación la he estructurado en base a cuatro puntos, vamos a partir discutiendo este caso de Nokia y Ericsson, que es un caso histórico, pero que releva la importancia de los sistemas logísticos y cómo empresas pueden enfrentar mejor o peor algún desafío, después discutir un poco quiénes perdieron y quiénes ganaron con la pandemia, y plantear desafíos para la logística post-pandemia, y finalmente terminar con una invitación al diplomado de Ingeniería Logística, que como les comentaba, vamos a partir una nueva versión a fines de noviembre, ¿ok? Vayan escribiendo sus consultas y sus comentarios en el chat, para que podamos discutirlo, yo espero que la presentación no sea muy larga, sino que más bien abra el espacio para discutir a partir de lo que pongan en el chat. Entonces voy a partir por este caso de Nokia y Ericsson, que tal vez antes de pasar a los detalles del caso, estas son dos grandes, o fueron dos grandes empresas del rubro de las telecomunicaciones, los teléfonos celulares, en la década de los 90 Nokia y Ericsson eran los principales rivales, además era una rivalidad de dos compañías de países vecinos, que cuando uno los ve desde lejos, como nosotros como chilenos, ver a una empresa sueca compitiendo con una empresa finlandesa, nos parece que son países iguales, tal como cuando los europeos o de repente los asiáticos nos miran a nosotros y piensan que nosotros somos iguales a nuestros vecinos, pero hay mucha rivalidad entre estos dos países. Suecia en algún momento dominó, Finlandia fue parte del imperio sueco y estuvieron bajo el gobierno de la monarquía sueca, y por lo mismo esta competencia de estas dos compañías, que eran como las líderes en cada uno de sus países, también era una competencia entre dos países rivales, casi como un clásico de fútbol, y el 17 de marzo del año 2000 cayó un rayo sobre una línea eléctrica en Alburquerque, Alburquerque está en Nuevo México, no sé si algunos vieron la serie de ambiental en Nuevo México, donde este químico se dedica a producir droga, bueno, ahí en la mitad del desierto cae un rayo, y esto provoca un incendio bastante menor en una planta de Philips, Philips era un proveedor de estas dos empresas que le entregaban los chips, que son realmente microscópicos, que van dentro de los teléfonos celulares, y una planta donde se producen semiconductores no tolera ningún grado de suciedad al interior, tiene que estar realmente escéptico, de hecho es mucho más limpia que una sala de operaciones, una sala quirúrgica en un hospital, estas salas blancas que les llaman en la traducción sería una sala blanca, es una sala que está completamente libre de cualquier más mínimo pelusa al interior, y por lo tanto hay que mantenerla de esa manera, resulta que este fuego partió en una parte, los bomberos llegaron y rápidamente pararon el fuego, en menos de 10 minutos el fuego fue parado, esto no hizo, fue ni siquiera titular en los diarios de Albuquerque, mucho menos una noticia que apareciera en ningún diario de circulación mundial, esto no fue noticia para el resto del mundo, de todas maneras Philips se dio cuenta de que en el incendio se habían destruido una cantidad muy importante de chips que estaban en un horno listos para quedar fijos, y que iban a ser entregados posteriormente a sus clientes, como era Nokia, Ericsson, y la estimación inicial de la gente de Philips fue volver a producir en esta planta luego de una semana, y por lo tanto una semana es algo que es completamente manejable por cadena de suministro, cuando hay demoras en un puerto, cualquier disrupción puede causar una demora de una semana. Se perdió bastante, pero se pensaba en un principio que no iba a ser tan tan grave, y lo interesante de analizar en el caso es que estas dos empresas, Nokia y Ericsson, eran clientes de los chips que se producían en esta planta, y los chips que estaban produciendo en ese momento estaban destinados a nuevos teléfonos que iban a salir al mercado a fines y mediados del año 2000. ¿Cómo reaccionaron las distintas compañías? Y acá viene la parte entretenida del caso. Este incendio ocurrió el viernes 17, y el lunes 20 llegaron los reportes a las ambas empresas, y en el caso de la compañía Nokia, en la capital donde tienen sus headquarters en Finlandia, se percatan que hay un retraso en las órdenes de chips, y la noticia se comunica rápidamente e internamente dentro de la compañía, y entendiendo la importancia que tienen los chips en la producción de los teléfonos de ellos, es que deciden monitorear la situación con llamadas diarias a la planta de Alburquerque para ver cómo va avanzando esto, y además destinan a dos ingenieros que tenían emplazados en Dallas, en Texas, y los mandan a Alburquerque a revisar cómo está la planta, porque se dan cuenta que si el problema es más grave de lo que indica Phillips inicialmente, esto va a causar una gran disrupción en la producción de los teléfonos. Y finalmente estos temores parecen justificados cuando Phillips llamó dos semanas después del incendio, y ahora sabían que demorarían varias semanas en restaurar la sala y reiniciar la producción. Y en total iban a tardar meses en ponerse al día con las entregas. El haber estado monitoreando la situación por parte de Nokia les permitió a ellos pensar en cómo reconfigurar tal vez los teléfonos que iban a producir y hacerse de buena parte de la producción de chips similares del resto de las plantas a nivel mundial. Entonces, cuando se dieron cuenta de que la disrupción impediría producir del orden de 4 millones de teléfonos, rápidamente crearon grupos de diseñadores, expertos en chips, ejecutivos de logísticas, para ver con qué proveedores poder suplirse y qué alternativas había en el mercado, y con los gerentes buscar soluciones de alto nivel para resolver este problema. De hecho, los ejecutivos de Nokia se reunieron rápidamente incluso con el CEO o el gerente general de Phillips en Holanda para facilitar que hubiese gente de Nokia trabajando junto con la de Phillips en la restauración de la planta y ver cómo aumentar o conseguir más suministro de capacidad de otras plantas y por lo mismo plantas de otros lugares de Phillips cambiaron su producción y ocuparon tal vez algunas holguras en producir chips de los que necesitaban otros. Y además vieron cómo podían, una vez que la planta de Alburquerque volviera a producción, aumentara su producción comparado con lo que producía antes de este pequeño incendio. Y gracias a todos estos esfuerzos, lo que consiguieron fue una intensa colaboración con estos proveedores, pudo evitar y perturbar a sus clientes. Finalmente, Nokia pudo llegar y pudo seguir produciendo los mismos teléfonos que tenía proyectados que se iban a consumir, y no tuvo disrupciones en las entregas. Tuvo una disrupción interna muy grande, tuvo que trabajar con su proveedor mano a mano, existía esta confianza en la cadena de suministro para resolver esta situación. Por su parte, si uno mira la respuesta de Ericsson, la otra gran compañía de la época, como cliente importante de Philips, recibió la misma llamada el mismo lunes 20, después del incidente del viernes, donde habían entrado los bomberos a la planta de Philips en Alburquerque, ellos también recibieron la llamada de Philips avisando, sin embargo la reacción de Ericsson fue muy distinta. No subió, este tema no escaló, hablaron los técnicos, los técnicos se enteraron de que había un problema en la planta de Alburquerque, les dijeron que se iba a demorar una semana más, no escalaron el problema, y el jefe de la edición electrónica de consumo que supervisaba la producción de teléfonos celulares no se enteró de los problemas hasta varias semanas después del incendio. ¿Qué sucede? Que una vez que se enteran de que existe este problema, tratan de reaccionar, porque eso es lo natural. Entonces dicen, bueno, ¿qué hacemos si no vamos a tener los chips que necesitábamos para producir los teléfonos que íbamos a lanzar en el verano del hemisferio norte y que después sigue con las ventas de Navidad? O sea, esa es la temporada más alta de venta de productos electrónicos, en general los productos se lanzan a mediados de septiembre para alcanzar su pic de ventas en el cierre del año. Entonces cuando Ericsson se da cuenta de este problema ya era demasiado tarde. Pidieron ayuda a Philips, ellos ya tenían comprometida toda su capacidad ociosa, toda la capacidad extra con Nokia. Nokia ya había entrado a colaborar con Philips y fueron a buscar a otros proveedores y ya no había posibilidad de conseguir esta tecnología clave en la producción de teléfonos a tiempo. Ericsson luego recurrió a otros fabricantes de chips para obtener piezas, pero a diferencia de Nokia, la empresa no tenía proveedores alternativos disponibles para los chips que recibían de la planta de Alburquerque que había sido afectada. Y con las ventas de semiconductores en auge en la primavera del 2000 y el bloqueo de Nokia, toda la capacidad disponible, Ericsson no pudo obtener las partes necesarias desde otras fuentes. Entonces se quedan sin el suministro de esta pieza de clave y Ericsson no tenía un plan B. Yo creo que tal vez este es el punto central y la moraleja de la historia. Uno, monitorear lo que está pasando y dos, tener planes alternativos. Las predicciones, como enseñamos en los cursos, cuando hacemos predicciones de demanda siempre pueden tener errores. Las predicciones respecto a la demanda, las predicciones respecto a nuestros proveedores. Y en este caso tenemos el peor de los mundos. Se encuentran con un problema, no hay una alternativa y al final del primer trimestre afectado por esta disrupción, Ericsson formó pérdidas de entre 430 y 570 millones de dólares antes de impuestos y la pérdida para Ericsson fue más de 10 veces las pérdidas de Phillips. Phillips finalmente recuperó buena parte de las pérdidas de este incidente porque había seguros comprometidos que pagaron buena parte y respecto al total del negocio de Phillips, esta pérdida no fue tan grave. Ahí me recuerda a Sebastián Cornejo, gracias, que la serie esta que se filmó en Nalburquerque, Nuevo México, era Breaking Bad. Eso era como para ponerles un poco el ambiente, para los que hayan visto Breaking Bad, se pueden acordar, de cómo es el desierto. Tal vez los que hayan ido al norte de Chile, es un desierto realmente solo y donde, claro, fenómenos climáticos que pueden producir problemas son, claro, un rayo. Cae un rayo, le pega una línea. O sea, es un evento de muy poca probabilidad. Y eso es lo que puede ocurrir en las cadenas de suministro. Nosotros nos encontramos con eventos de muy poca probabilidad. No son eventos que nosotros podamos decir, ah, mira, resulta que si determinado volcán, que tal vez una cada 80 años va a erupcionar, erupciona, no vamos a poder transportar cosas entre Asia y América, o como sucedió, de hecho, en un volcán en Reykjavik, que erupciona y estuvieron suspendidos los vuelos de avión por un par de semanas entre Europa y Estados Unidos. O acá en el sur de Chile también nos ha pasado con volcán. Acá les muestro un poco la evolución del mercado, un poco para cerrar el fin de la historia. Al año de este evento, ya a mediados del 2001, Ericsson, que estaba pasando por uno de sus peores momentos, es comprada por Sony, que tampoco logró revivirla. Y cuando vemos este gráfico de la participación de mercado de los principales empresas de teléfonos celulares de la época del 2005 al 2011, uno ve que el líder mundial se mantuvo siendo Nokia en esa época. Ahí vemos cómo empieza a descender, empieza a desaparecer Motorola de la curva, y vemos cómo aparecen otros actores que empiezan a entrar fuertes, Samsung, LG, empiezan a entrar las empresas coreanas, y más tarde entrarían las empresas chinas. Y entre medio, justo ahí a fines del 2007, es lanzado el iPhone. Y con el iPhone voy a hacer el nexo a el cambio fundamental, esta disrupción mayor, que ocurre cuando aparece el iPhone. Si ustedes vivieron a fines de los 90, o a comienzos del 2000, lo que todos aspiraban era tener teléfonos cada vez más pequeños, ¿no? Eran teléfonos muy pequeños, y en el otro extremo estaban las BlackBerrys, que eran minicomputadores, y en ese momento se pensaba que era indispensable tener un teclado en el computador. Y aparece el año 2007 Steve Jobs con una presentación en que muestra el iPhone, y el iPhone es mucho más que un teléfono, mucho más que una máquina para mandar correos, como era el BlackBerry en su momento, y empieza a tener una gran cantidad de otras aplicaciones, y bueno, como ustedes pueden mirar hoy por hoy, la evolución ha sido brutal. Nokia, que era la estrella de nuestra historia anterior, empieza a desaparecer, y hoy por hoy probablemente ninguno de ustedes, o quizás algún, no sé, que el que levante la mano es que tiene un Nokia acá en la sala. Me imagino que no hay Nokia ya dando vueltas casi, y esta era la empresa más grande en teléfonos celulares hace solo 10 años. Tiene bien bonita la historia, y además me permite conectarla con la que estamos mirando acá, que es el florecimiento de esta nueva tecnología. Estos teléfonos, que son mucho más que teléfonos, porque uno realmente los ocupa poco como teléfono. Y hoy son las empresas chinas, con Samsung y Apple, los líderes en este mercado. Como yo soy profesor de la Universidad Católica, me encanta mostrar esta foto del cambio de tecnología. Les voy a mostrar acá la foto de la asunción de los últimos dos papas, el año 2005 y el año 2013. La misma foto con los fieles de la Plaza de San Pedro, mirando que apareciera desde el balcón, en el primer caso, Benedicto XVI, y en el segundo, Francisco, el año 2013. Y uno ve este cambio fundamental en la tecnología. El teléfono que había aparecido al iPhone, que después fue copiado por distintas compañías, con distintos sistemas operativos, pero básicamente es el mismo aparato que uno está viendo. Se da cuenta de esta transformación fundamental en la tecnología que las personas portan. Y cuando uno mira esta tecnología, se da cuenta que pasa algo similar en las cadenas de suministro, y por eso aquí quiero hacer el vínculo. ¿Qué permite esto? Empezamos a tener sensores en aparatos móviles y tenemos cada vez más datos. Datos públicos y datos de transacciones de la compañía. Pues desde la esfera de los datos públicos encontramos que hay datos que siempre ha tenido el Instituto Nacional de Estadística, hay datos de la economía que recolecta el Banco Central, los otros agentes entregan, tienen una gran cantidad de datos de localización de la población, datos económicos, datos de las redes sociales. Hoy uno puede capturar una gran cantidad de datos de las redes sociales, empresas como Google y otras, entregan información de lo que está pasando, uno puede monitorear el clima, etc. Hay una cantidad de datos públicos disponibles y otros que algunas empresas pueden entregar. Uno puede hacerse una gran cantidad de datos de lo que está pasando y además puede medir de manera cada vez más económica lo que está pasando. Y por otro lado tenemos los datos transaccionales de las compañías internamente que podemos ir monitoreando en tiempo real. Podemos llevar los datos transaccionales, qué órdenes, qué pedidos, dónde está el vehículo, cuánto inventario tengo, cuáles son los planes de producción. El compartir y tomar toda esta información y hacerla productiva para la empresa es un tremendo desafío. Ese es el desafío de los datos. Esta transición tecnológica se ha ido dando del mundo en que cuando yo era alumno en la universidad y a uno lo contrataban para hacer una práctica profesional, típicamente le pedían que fuera a medir cosas y a recolectar datos. Y el costo de capturar datos era muy alto. Entonces era, uno capturaba pocos datos con muchos sesgos porque uno medía en algunas horas del día en las que parecía más importante y hemos pasado a tener datos que se contían automáticamente a bajo costo y tenemos cada vez más datos. El costo marginal, el costo adicional de capturar un nuevo dato es casi cero una vez que uno ya tiene los equipos instalados. En vez de tener tamaños muestrales que era cuando uno, el alumno en práctica iba a medir algunas cosas, ahora tenemos datos que son de todo lo que ha pasado. Hay datos sensales. Medimos todo. Antes los datos uno los agregaba, tenía algunos promedios, ahora tenemos mucho detalle, mucha desagregación. Antes teníamos datos que no eran muy confiables, ahora tenemos, podemos medir los errores, los sesgos y pueden estimarse todas estas cosas correctamente. Si antes tomar datos como era caro, uno limitaba la captura de datos espacial y temporalmente ahora podemos medir todo lo que está pasando en nuestra cadena de suministro y hasta los datos tenían un rezago. En todas las encuestas de toma de campo manual hasta contar con los datos efectivamente pasaba un buen tiempo y ese tiempo es un tiempo en que perdíamos el conocimiento de lo que estaba ocurriendo en el lugar. Ahora los datos están disponibles en tiempo real o casi tiempo real. Todo esto rápidamente está en una era de Big Data y eso pone desafío para la logística y aquí quiero hacer entonces la transición para hablar de la logística post-pandemia. y la pregunta que les voy a hacer se la voy a traspasar a ustedes y a partir de esa discusión es que les voy a mostrar un poco quiénes han ganado a quiénes han perdido y vamos a liderar esta discusión de qué tenemos que hacer con las empresas post-pandemia. Entonces les quiero preguntar a ustedes a su juicio cuál es el principal desafío para las cadenas logísticas después de la pandemia y las vamos a hacer y las voy a mostrar después los resultados de esta encuesta interactiva les voy a pedir que por favor ocupen ese código QR y ocupen el código QR para responder la pregunta y ahí pueden escribir texto y después vamos a mostrar cómo se ven los resultados de lo que ustedes están respondiendo. Ok, voy a seguir avanzando y de ahí les voy a compartir los resultados de la encuesta. Voy a a discutir un poco quiénes afectó más fuerte el el COVID la pandemia y y quiénes ganaron con con la pandemia que cuáles empresas han salido fortalecidas tal vez de el cambio estructural que hemos vivido y de ahí vamos a discutir voy a discutir un poco historias de éxito que es una cuestión que siempre he hecho en los cursos de logística y y que me gusta me parece súper atractivo repetirla acá y de ahí vamos a mirar un poco cómo estos desafíos que aparecen acá ahí está Miguel se adelanta ahí a la segunda en dos láminas voy a mostrar eso gracias bueno entonces acá tengo un resumen de a quién afectó más fuerte el COVID-19 y uno va a ver qué personas las atacó más fuerte probablemente a personas más débiles adultos mayores personas con comorbididades ellos son los que normalmente han tenido los peores casos con el COVID-19 y a las empresas más débiles también las atacó mucho más duro ya que venían mal que tenían mucha deuda lenta en reaccionar que no tenían buenos sistemas logísticos implementados en su operación algunas claro están en el rubro equivocados ustedes están en el renta car y les dejan y dejan de poder arrendar autos por más de casi seis meses un año o una aerolínea probablemente iban a tener muchos problemas porque la cantidad de disminución de demanda que indujo la pandemia en un principio fue brutal pero por otro lado uno ve acá la lista de empresas que tengo acá y la saqué un poco a la rápida a nivel internacional ¿quiénes más problemas tuvieron? Empresas de vestuario empresas de ropa de lujo cada vez se venía ocupando menos ese tipo de ropa y bueno hoy por hoy ¿quién se pone una corbata? ayer en el debate presidencial para los que estaban en Chile solo un candidato apareció con corbata relojes de lujo también cada vez se ocupan menos ese tipo de productos gimnasios empresas que en general no tenían bien preparada su logística las tiendas anclas de los moles cada vez la gente empieza a comprar menos y ya venían disminuyendo sus ventas cuando yo muestro ese gráfico que aparece en el lado derecho de la lámina uno ve cómo vendían los departamentos los equivalentes a Falabella o almacenes París en Estados Unidos los JCPenny los Marca está por ahí en ese grupo bueno todas estas tiendas anclas de departamentos venían cayendo sus ventas sistemáticamente habían caído hasta antes de la pandemia más de un 40% ya estaban en problemas y los pilla esto más problemas tienen acá en Chile algunas empresas que quebraron supermercados Montserrat una tienda de helado radísimo todas las empresas que venían con problemas de antes y quienes ganaron los que se ajustaron mejor los que como Nokia en su momento estuvieron monitoreando y cambiaron los productos que vendían empresas que facilitaron la vida online entonces ven los sospechos de siempre no son empresas que aprendieron a hacer cosas producto de la pandemia son empresas que ya tenían sistemas logísticos muy avanzados y que monitoreaban muy bien y otras que estaban vendiendo la tecnología adecuada o sea si miramos la primera línea Amazon Apple Microsoft son empresas que venían haciendo las cosas bien de antes y siguieron haciendo las cosas bien en una segunda línea uno puede ver empresas que se vieron favorecidas por el contexto Zoom hoy estamos haciendo esta charla vía Zoom muy pocos de ustedes habían ocupado Zoom antes de que partiera la pandemia Shopify una empresa canadiense que se dedicaba a facilitarle la vida a cualquier local que quisiera armar su tienda online Netflix las películas online era un mercado fuerte pero ellos ya tenían desarrollado ese músculo y hay algunas otras empresas mercado libre la tengo ahí en la lista Corner Shop que luego se vendió a Uber hay varias otras en la competencia de Corner Shop a nivel internacional JD que es otra empresa de comercio online Alibaba AliExpress que es la versión que llega acá son todas empresas que tenían buena logística y que fueron capaces de leer y reaccionar rápido acá algunos ejemplos de empresas que se adaptaron ejemplos probablemente de empresas internacionales Ford y General Motors rápidamente empezaron a producir ventiladores reconfiguraron sus líneas de producción y partieron produciendo ventiladores en un principio que se vendían carísimos New Balance rápidamente se dio cuenta de que su capacidad la podía ocupar para producir mascarillas barbillos como dicen los argentinos tapabocas en otros países esas empresas tienen las capacidades se dan cuenta están monitoreando lo que pasa toman decisiones rápidas modifican 3M triplicó rápidamente la producción de máscara NH95 muchas empresas que se dieron cuenta que el mercado iba a cambiar iba a evolucionar a un evento online IKEA empresa sueca que llega el próximo año a Chile probablemente empezó a desarrollar sistemas de realidad aumentada para que la gente pudiera mirar cómo se veía un mueble sin tener que ir a la tienda porque sabían que eso iba a demorar o varias empresas que vendían ropa facilitaron la compra online y mejoraron la experiencia de sus consumidores voy a comentar acá algo que sí he tenido en todas las láminas cuando enseño yo hago clases de un curso en la escuela de ingeniería e ingeniería logística y en el diplomado también enseño me toca corrientemente hablar de 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 logística y siempre partí explicando por qué la logística empezó a ser un tema o por qué se puso de moda y claramente uno se encuentra con dos empresas que pusieron de moda la logística en la década de los 90 una es Walmart y la otra es Dell y curiosamente cuando uno mira cuáles son las empresas que realmente transformaron la economía en una década uno normalmente se encuentra con cambios tecnológicos si uno piensa tal vez en la década del 2000 Google fue la empresa que transformó el mundo porque cambiamos la forma en que buscábamos cosas y fue realmente el centro de todas nuestras transacciones y nuestro uso del internet no es como nuestra pantalla de entrada era Google y googleábamos cosas en general uno puede ir buscando y siempre van a ser empresas que desarrollan una tecnología después probablemente fue Apple que lanzó el teléfono el iPhone que mostraba antes pero Walmart y Dell ninguna inventó un producto nuevo Walmart era una cadena de supermercados muy afianzada muy antigua en Estados Unidos pero cadenas de supermercados había muchas y de un día para otro pasó a ser el supermercado más grande de Estados Unidos y tal vez uno de los más grandes del mundo y Dell se metió al mercado de los computadores personales o sea los laptops estaba Hewlett Packard estaba Compaq estaba IBM había una gran cantidad de empresas de gran tamaño compitiendo y que alguien que estaba en la universidad Michael Dell en su momento en la universidad de Texas en Austin decidiera lanzarse a armar computadores y vender a pedido y logra armar un negocio que es capaz de superar a varios de los competidores de gran tamaño es realmente notable yo cuando yo estudié más o menos tal vez en la misma época de Michael Dell en la universidad y tenía amigos que se armaban sus computadores y que de repente podían vender armar un computador a la medida pero no pudieron escalar y era imposible que pudieran escalarlo desde acá a lo que se transformó Dell y estas dos empresas el hecho de que Walmart y Dell pasaron a ser estas empresas líderes en dos industrias llevó la atención de los altos ejecutivos de la gente que estudia negocios a mirar qué hicieron distintos cuál fue la novedad de estas empresas y se dieron cuenta que la gran novedad era la logística y la logística fue un arma estratégica en estas empresas para subsistir o para apropiarse de estos mercados gigantes se puso de moda y bueno rápidamente uno ve las estructuras corporativas y se da cuenta que ya hay en muchas empresas grandes hay gerencias de logística y hay estudios y nosotros bueno trabajamos en eso y el tema se ha puesto de cubierto voy a contar un poco cómo andamos de tiempo creo que andamos bien voy a contar un poco la historia de Walmart y de Dell y después tal vez no sé si voy a alcanzar a hablar de Amazon y Sara que son también otros ejemplos de empresas de logística en el caso de Walmart tal vez que voy a detallar acá para que tengamos tiempo de hacer el resto de la discusión Walmart era una cadena de supermercados y se da cuenta que hay un conjunto de clientes que están muy mal atendidos en Estados Unidos y esos clientes mal atendidos vivían en pueblos pequeños y lo que normalmente hacían era viajar a la ciudad cercana más grande viajaban una hora dos horas a la ciudad a comprar al supermercado y volvían con el auto lleno de las compras del supermercado entonces dicen bueno en esos mercados en esos pueblos no hay competencia si yo instalo un supermercado ahí nadie va a competir conmigo y empiezan a instalar supermercados en esos pueblos y atienden con la idea de que todos los días el precio tiene que ser el mismo y bajo es una competencia por precio de manera de tener surtido productos que los clientes necesitan en cada lugar y evitarles el viaje al pueblo grande y empiezan a crecer a crecer así sin competencia y lo otro que empiezan a hacer es tener y crearon un mecanismo de operación que le vamos a llamar crosstalking que empezaron a armar unos grandes centros de distribución a los cuales llegaban camiones estoy ahí rayando un poco la operación de todos los proveedores camiones llenos con los productos que los clientes necesitaban en los distintos supermercados de estos que iban abriendo y estos mega centros de distribución lo que hacían en vez de guardar o almacenar mucho tiempo los productos ocupaban esta estrategia que vamos a llamar crosstalking y en qué consiste el crosstalking eran coordinar las llegadas de los productos de los proveedores ojalá en la mañana armar los pedidos que iban a los distintos supermercados y mandar los camiones a cada uno de los supermercados con el mix de productos que cada supermercado necesita este diseño logístico reemplaza una buena cantidad de inventario por coordinación y tecnología y logística de alto nivel para poder llevar los productos que los supermercados necesitan sin tener que tener ellos almacenados mucho tiempo los productos en el centro distribución idealmente los productos llegaban de los proveedores en camiones llenos y salían en camiones llenos a los distintos supermercados de manera tal de que el transporte fuera muy efectivo y reducir los costos de transporte a la vez de disminuir la cantidad de inventario que ellos manejaban en el centro distribución todo este reemplazo se hace en base a mucha información a mucha coordinación de la cadena logística a tener buenos pronósticos de lo que se va a necesitar de manera tal de poder pedir a los proveedores y coordinar estas entregas en el centro de distribución cosas que ayudaban en esto es que tenían poca competencia en esos mercados y por lo tanto la demanda era bastante más predecible que cuando uno está en grandes ciudades y el supermercado al lado tiene promociones y la demanda se ve afectada por la promoción del supermercado acá o si yo estoy haciendo promociones y estoy afectando y movilizando mi demanda acelerándola de repente y luego típicamente lo que sucede después de una promoción es que se vende poco porque la gente se provee en el momento de la promoción y como bien dice Frank ahí en el chat claro una de las claves es saber cuántos stocks los supermercados necesitan y ese saber cuántos stocks los supermercados necesitan se facilita así que yo tengo esta estrategia de todos los días un precio bajo everyday a low price o todos los días un precio bajo facilita que la gente compre lo que va consumiendo cada vez que va al supermercado entonces las familias que van una vez a la semana compran para esa semana y no aprovechan tal vez la oferta para llevarse un mes de producto y después no comprarlo en los próximos tres semanas entonces gran éxito de Walmart creció 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 y después claro empieza a entrar a las grandes ciudades y ya era muy difícil para el resto de los supermercados competir con las economías que tenía esta cadena logística bien administrada otro caso de éxito que voy a comentar acá es el caso de Dell tal vez lo voy a comentar un poquito más a la pasada Michael Dell empieza a producir computadores a pedido arma una página web donde uno podía configurar a medida el computador esto era bastante más relevante en los 90 que ahora en que los computadores están muy sobrecapacitados para lo que uno hace yo la verdad que miro mi laptop y tengo claro que hace muchas más cosas de las que yo normalmente tiene mucha más capacidad computacional de la que yo ocupo yo escribo documentos preparo presentaciones puedo tener muchas aplicaciones abiertas al mismo tiempo pero incluso cuando voy a correr procesos grandes o hago matemáticas más complejas las hago en servidores de la universidad entonces están muy sobredimensionados pero cuando uno iba a la década de los 90 la verdad que uno los computadores eran bastante más caros valían 3-4 veces más de lo que valen ahora imagínense los precios eran mayores a precios de hoy imagínense si consideramos la inflación y todo y segundo esos computadores en esa época uno tenía que decidir bien para qué lo iba a usar y qué cosas le ponía o mejoraba la pantalla o mejoraba el procesador dependía un poco de los gustos y lo que había en las tiendas nos daba toda la variedad que a uno tal vez le pudiese gustar y una de las grandes gracias que tenía la oferta de valor de Dell era que uno lo armaba tal como uno quería entonces podía ponerle más memoria o menos memoria y ajustar un poco a su presupuesto las capacidades que tenía el computador y Michael Dell se instaló entonces recibía acá los pedidos de los clientes una de las gracias de estar en Estados Unidos es que ustedes acceden a toda la red de transporte que tiene Estados Unidos a todos los sistemas de de courier de para enviar paquetes y que los paquetes son muy seguros y entonces uno manda una caja y la caja llega en dos días a cualquier lado entonces él sabía que si un cliente pedía él armaba el computador y lo enviaba y podía demorarse dos días en entregar el computador o el día un día para armarlo más un día o dos días de viaje y está donde el cliente final como empieza a tener demanda él él voy a simplificar mucho la cosa pero arma una bodeguita y en esta bodega le dice a sus proveedores usted téngame las partes que yo voy a ocupar o sea yo cuando si usted es Intel yo quiero tener los procesadores que se ocupaban no sé Pentium no sé 2 no sé cuál habría sido el de la época tenga las partes de pieza usted me vende monitores téngame acá monitores de cada tipo usted maneja el inventario yo le digo cuáles son mis pronósticos y yo cada vez que vaya a armar un computador voy a esta bodega en que cada uno de mis proveedores mantiene productos armo el producto que quiere el cliente y lo envío negocio redondo él dejó de manejar el inventario para los proveedores fue bastante bueno tener un pronóstico semanal y tener la demanda directa de los clientes y pudieron traspasar al proveedor el manejo del inventario y sin manejar inventario solo armar computadores rápido y solo manejar la página web y compartir esos pronósticos con sus proveedores para que tuvieran los productos gran éxito de Dell rápidamente varias de las empresas copiaron buena parte de los procesos pero las relaciones y esa es tal vez una de las enseñanzas más interesantes en las cadenas de suministro es que las relaciones que establecen estas compañías exitosas entre proveedores es única y eso no es fácilmente copiable uno puede tener un producto maravilloso si uno tiene un producto maravilloso puede patentarlo pero las patentes no nos van a librar de que alguien copie el producto casi igual o sea si ustedes miran un iPhone o un celular de otra marca hay bien pocas diferencias si uno ocupa un Apple o ocupa un PC Windows y el OS son casi iguales o sea cambian el lugar donde están algunas cosas pero como tecnología son muy muy similares lo que no es fácilmente copiable son las cadenas de suministro porque las cadenas de suministro son relaciones entre compañías son relaciones de confianza el caso de Nokia yo creo que ilumina muy bien este punto el tener esta relación entre proveedores bien establecida bien aceitada permite sortear mucho mejor las crisis y empresas que tienen buenas cadenas de suministro normalmente sortean mejor las crisis bueno aquí les voy a contar de Amazon que es una tremenda empresa por el tiempo me la voy a saltar y Sara tal vez también revolucionó el mercado de de la ropa con temporadas mucho más cortas con mucho mejor predicción con muchas técnicas analíticas para ir adecuándose a las necesidades de los clientes ir cambiando la variedad de productos en las tiendas de acuerdo a lo que la gente quería completamente distinta a los enfoques tradicionales para manejar cadenas de suministro de ropa voy a pasar entonces a discutir bueno cuál es el desafío para las cadenas de la pandemia la verdad que como cada uno contestó cosas distintas es más difícil compartir el resultado en una sola lámina voy a mostrar acá ahora estoy compartiendo con ustedes la lámina donde aparecen las cosas que ustedes pusieron y la verdad que están bastante alineadas con lo que es mi respuesta que lo voy a poner en la lámina posterior la presentación ya la tenía ustedes pueden ver acá qué cosas marcaron tiempos de entrega seguridad estabilidad sustentabilidad personal reclugamiento plan B para la red logística acá algunos que están metidos en el tema de e-commerce proponen un dark store disponibilidad de insumo alta demanda de e-commerce cumplir promesas con el cliente falta de stock algunos problemas más locales algunos hablaban de la falta de contenedores de algunas de las disrupciones que ha causado la pandemia en las cadenas de suministro flujos de productos falta de stock de contenedor en fin aquí hay un número grande está súper súper entretenido y estoy súper alineado con cambio climático resolver restricciones nuevas fuentes de suministro bueno la cadena completa la eficiencia operativa y dicho eso voy a compartir ahora el voy a volver a la a la presentación ah no 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 lo cambié la y ahora voy a cambiar el ya ahí ahí iríamos estar viendo todo la la presentación nuevamente si ahí lo están viendo perfecto ya muchas gracias bueno entonces vamos y que bueno que la la encuesta me permite mostrar esta lámina y que estemos todos de acuerdo yo creo que el gran desafío logístico post pandemia es estar preparado para la próxima disrupción y estar preparado para la próxima disrupción no significa saber cuál va a ser porque no sabemos qué cosas pueden pasar sino que tener una cadena de suministro que sea lo suficientemente ágil que tenga la capacidad de adaptarse rápidamente que esté monitoreando los procesos que tenga buenas relaciones entre sus actores y que esté preocupada de ver cómo resolver cada una de las contingencias si uno está preparado para cualquiera de las contingencias uno se va a poder adaptar y ser capaz de adaptarse yo creo que es la clave en lo que viene justo la semana pasada uno de los profesores del del diplomado me mandó esta noticia de Bloomberg Business Week en que el titular está como lo ven ustedes ahí forget about finance supply chain management is the pandemic eras must have MBA degree o si lo ponemos en nuestro contexto olvídense especializarse en finanzas estudie supply chain management el grado que debe tener después de la pandemia y por eso es que quiero cerrar haciéndoles una invitación a este diplomado de ingeniería logística en que vamos a tener un inicio de clases el 27 les voy a contar un poco cómo está estructurado el tener una buena logística significa responder bien a esta cosa que tenemos acá dibujada de manera rápida para mostrarles un poco qué es lo que es una cadena logística y de manera muy simplificada cuáles son los elementos que tiene la cadena logística uno está en los clientes yo creo que lo más importante en cualquier cadena logística y ese es el éxito una manera de explicar el éxito de algunas cadenas logísticas es cómo atienden a ellas a sus clientes cuando uno atiende bien a los clientes los clientes vuelven y por eso es clave poder satisfacer a los clientes y entender qué es lo que están pidiendo los clientes para poder atender a sus clientes hay que llevar un producto en el lugar preciso al lugar correcto y eso requiere una gran cadena detrás esta es la cadena de suministro que va a incurrir costos de transporte porque hay que mover cosas va a incurrir costos de bodegaje porque hay que guardar productos costos de inventario costos de producción y hay un conjunto de decisiones que hay que tomar y si uno las toma de manera correcta va a tener esto funcionando de buena forma dónde hacer la producción dónde obtener las materias primas qué producto ofrecer dónde ofrecerlo cómo llegar al cliente y esto no solamente costos sino que también nivel de servicio uno no escoge en base a un solo atributo no es que uno piense yo quiero comprar el más barato muchas veces el más barato es menos confiable no llega a tiempo y uno termina adquiriendo servicios que tienen mejor o productos que tienen mejor nivel de servicio en vez de concentrarse solo en una variable entonces qué es lo que pretendemos en este diplomado de ingeniería logística es desarrollar competencias en nuestros egresados para comprender las características de estos sistemas logísticos y entender sus principales trade-off qué gano yo teniendo costos de transporte más baratos cuáles son los 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 riesgos que estoy corriendo si disminuyo el inventario cuánto inventario voy a tener dónde tener el inventario esas son preguntas que nos formulamos desarrollamos modelos analíticos para resolverlas y para desarrollar la intuición también fortalecer entonces habilidades analíticas y estratégicas para identificar planificar y gestionar las cadenas de valor que permitan generar valor a sus organizaciones o sea finalmente las empresas sobreviven o no sobrevienen a estas crisis si es que tienen la capacidad de sortearlas de buena forma y para eso tenemos que tener gente que esté preparada para entender qué cosas son importantes qué cosas pueden transformar el negocio y cuáles no ¿cómo está estructurado este diplomado ingeniería logística lo acabamos de reestructurar en cinco cursos originalmente eran cuatro pero hicimos una nueva división en que disminuimos las horas de algunas cosas y creamos un nuevo curso y básicamente tenemos dos cursos que tienen que ver con decisiones más bien estratégicas la gestión de abastecimiento y las decisiones estratégicas en la cadena de suministro y después cursos bastante más operativos un curso que está dividido en dos partes de planificación de la demanda de cómo hacer pronóstico uno de los grandes desafíos es bueno ¿qué quieren mis clientes? para poder adelantarme a lo que quieren mis clientes yo tengo que tener una buena planificación de demanda buenos esquemas de pronóstico entonces vamos a ver herramientas analíticas y otras herramientas para hacer una buena planificación de demanda junto con cómo operar los centros de bodegas que son como dos partes distintas de este mismo curso que como los paquetes son de cursos distintos la verdad que ahí van a pasar doce horas viendo pronósticos de demanda y doce horas viendo la operación y la gestión de centros de bodegas en otro curso se ve la gestión de inventario y contrato que están que los vamos a se vinculan en este curso es bueno cómo manejamos inventario cómo obtenemos buenos contratos para que la cadena de suministro trate de maximizar el beneficio de la cadena completa versus el que cada una de las partes maximice su beneficio propio y se pierda el negocio completo si volvemos al ejemplo original qué pasa si Nokia lo único que se preocupa es de ganar él y Philips de ganar él bueno tal vez no habrían resuelto de buena forma el conflicto el problema que tuvieron planteado qué contratos qué relaciones entre proveedores y clientes son claves son cosas que se ven en el curso de gestión de abastecimiento y en el tema de contratos para manejar bien el inventario y finalmente en el diseño de la red de distribución hay un curso de optimización de operaciones de distribución donde se ve desde el ruteo de última milla dónde poner los centros de distribución cómo planificar el crecimiento de la red de distribución cómo hacer entregas para cumplir con las necesidades de los clientes quienes participan de este diplomado además mío hay un profesor senior del departamento de ingeniería industrial el profesor Sergio Maturana y después tenemos tres profesores más jóvenes uno que viene recién llegando de Georgia Tech donde hizo su doctorado y que tiene bastante experiencia en temas de gestión de turnos y reparto de última milla Homero Larraín que también está profesor del departamento de transporte y Felipe Delgado profesor del departamento de transporte Felipe de temas de operación de bodega junto con Manuel Albornoz quien es consultor y hace clases en el curso de en el curso de estrategia de la cadena de suministro y con eso doy por terminado la charla y creo que ahora viene la parte más interesante que es responder y escuchar los comentarios que hayan puesto en el chat ¿Estamos bien de hora Paulina? Sí profesor muchas gracias por su presentación muy interesante y hasta el momento nos han llegado dos preguntas porque usted igual fue revisando el chat hay una de un usuario participante de PDC nombre ¿Cómo subdivido los costos de transporte para asignarlos a cada producto y Frank hizo la pregunta del diplomado si se utiliza algún software específico Ok entonces voy a partir de atrás para adelante voy a partir por Frank porque como estábamos hablando del diplomado a ver nosotros no vemos un software específico la verdad que lo que nos interesa es que ustedes desarrollen la capacidad de escoger el que sea acomode y mejora las necesidades de su empresa y para eso yo creo que hay que entender el problema logístico y tal vez ser capaz de tener buenas reuniones con los distintos proveedores yo por mi actividad de consultoría soy socio en dos empresas donde prestamos servicios una se llama routing y la otra se llama pricing en una nos dedicamos a pronósticos de demanda gestión de inventario y gestión de precios esa pricing y en routing en diseños de redes logísticas y hacemos también prestamos servicios de ruteo para distintos tipos de compañías y yo muchas veces en los cursos invito a algún gerente de estas empresas para que cuente experiencias cómo trabajan con empresas pero finalmente la selección de qué software ocupar prefiero que la hagan los exalumnos y que la hagan entendiendo sus necesidades y revisando bien la oferta más que nosotros decirles este software que van a ocupar ¿qué herramientas ocupamos en los cursos? ocupamos herramientas desde Excel algunos podrán ocupar herramientas un poco más sofisticadas de programación como R para hacer análisis estadísticos de datos pero no es necesario en los cursos entendemos que el perfil de los alumnos que llegan es bastante heterogéneo y lo que enseñamos son las herramientas entonces algunos las podrán llevar y meterlas en lenguajes más sofisticados y hacer cosas más sofisticadas otros se quedan más con entender los conceptos y poder ser capaces de ocupar herramientas de otras compañías pero lo que nos interesa es que entiendan qué hay detrás para que no cometan los errores que hay asociados a ocupar una caja una caja negra finalmente cuando uno le hace caso a un software a ciegas y no se da cuenta cuánto ese software debería fallar yo creo que ahí uno puede cometer errores entonces importante tener esta visión de de concepto pero ha respondido la pregunta de Frank y la segunda pregunta tenía que ver con cómo asignar costos a distintos productos que se transportan bueno hay distintas metodologías para hacerlo no nos vamos a alcanzar no alcanzaría acá a meterme en la discusión porque requiere una una base anterior básicamente el tema de costeo de cómo asignar costos de las actividades que son conjuntas puede ser transporte puede ser bodegaje a cada uno de los productos que uno hace hay formas contables de hacerlo pero tal vez más importante que lo que exige la contabilidad es tener una una contabilidad para la gestión esa parte de no la cubrimos directamente en el curso podemos dar referencias hay cursos de contabilidad para la gestión que yo creo que pueden ser útiles en cómo manejar o cómo asignar costos de distintas actividades que son compartidas por ejemplo cualquier empresa tiene un conjunto de actividades comunes y la pregunta bueno ¿cuánto le asigno eso a cada uno de mis productos? entiendo que esa era la consulta acá hay otras preguntas en el chat Cindy preguntaba si el diplomado es presencial por ahora estamos hemos este diplomado lo dimos en versión presencial las primeras veces hemos pasado por la pandemia a modo online el modo online nos ha permitido de muy buena forma dictar los cursos facilitando que mucha gente de regiones se integre y gente de afuera también hemos tenido alumnos extranjeros en el curso así que la propuesta de la próxima versión es online pero haciendo algunas actividades presenciales para que los alumnos del curso se conozcan Juan Barrera pregunta acá ¿cuál es la diferencia de un diplomado de gestión de operaciones y de ingeniería logística? es el foco en el diplomado de gestión de operaciones probablemente tú vas a tener un curso dedicado a temas de ingeniería logística en el de gestión de operaciones o sea perdón en el de gestión de operaciones vas a tener un curso dedicado a los temas de ingeniería logística y acá en el de ingeniería logística las cosas se ven un poco más profundidad yo de hecho en el curso en el diplomado de gestión de operaciones hago el curso de ingeniería logística y en el fondo lo que tú ves es una parte de lo que tenemos en el diplomado de ingeniería logística diría que el de ingeniería logística tiene más foco el otro es más amplio el tipo de temas que se ve Ricardo Espinosa mi tocayo ahí pregunta si el diplomado sería de utilidad para el abastecimiento de partes o repuestos para mantenimiento de bajos de demanda incierta se ven temas de simulación para revisar capacidad de nuestra cadena mostramos simulaciones no hay curso no hay un curso específico de simulación uno podría tomar adicionalmente un curso de simulación las herramientas que revisamos en el diplomado sirven para analizar y de hecho hay mucha gente de la minería que toma estos diplomados donde muchas veces manejan repuestos de partes y piezas que tienen poca poca rotación así que sí hemos tenido bastante Víctor Vargas me pregunta cuál es mi opinión sobre el retraso en los embarques marítimos los altos precios de estos falta de contenedores cuellos de botella en los puertos otros gracias bueno el mundo marítimo tiene estos ciclos en algún momento los precios suben la gran cantidad de armadores se pone a a construir naves y los precios de los transportes de contenedores bajan muchísimo hoy por hoy estamos pasando una contingencia particular con escasez de contenedores que tiene que ver con uno es todos los procesos de inspección adicionales que están demorando las operaciones de los puertos yo creo que en general lo que uno ha visto en la historia cuando pasamos y tenemos estas grandes disrupciones es que por un lado tenemos que asegurar a los trabajadores que están en las instalaciones y hasta que uno no hace las transformaciones en los procesos tenemos un un periodo de transición recuerden un poco lo que pasó después del atentado a las torres gemelas en el 2001 el 11 de septiembre también tuvimos esto tal vez a nivel de aeropuertos y el transicionar el cambiar los procedimientos hizo que muchas cosas se hicieran muy lentas y hoy por hoy estamos pasando justo por esta transición en que distintos países están haciendo distintas cosas a distintos tiempos y los procesos se tornan bastante más lento bueno ahí Guillermo menciona un poco la competencia en e-commerce de actores que están metiéndose a este mundo y que no lo desarrollaron tal vez con la celeridad que que ameritaba y que un poquito a las fuerzas han visto metiéndose a este mundo Sencosud compró una participación en algún momento en Corner Shop Falabella empezó a desarrollar desde cero el área de e-commerce Sencosud también hizo una transformación muy grande de esto porque por mucho tiempo ellos gozaban del beneficio de tener a clientes que iban a sus locales para un local comercial el aumentar el tráfico es siempre bueno porque los clientes cuando van al local se tientan y compran otras cosas finalmente llegó la pandemia la gente empezó a comprar online y empiezan a llegar otros actores y vamos a ver la verdad que las predicciones del futuro son siempre inciertas que tan rápido son ellos capaces de reaccionar versus la llegada de competidores internacionales al mercado local la gente que trabaja en Falabella o la gente que trabaja en perdón fue el nombre ahora en 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 home center siempre recuerdan que en su momento llegó a Chile Home Depot Home Depot una cadena de tamaño global una ferretería de tamaño global llegó a competir con ellos y ellos fueron hábiles en adaptarse en adquirir capacidades y en conocer el mercado local recuerden que las cadenas de suministro no son llegar y copiar y no es llegar y entablar una cadena de suministro de un lugar a otro uno tiene algunos procesos que conoce bien internamente pero las relaciones con los proveedores con los agentes locales es parte del del valor que tienen las cadenas de suministro así que interesante nosotros como como académicos tenemos la ventaja de mirar esas cosas con un poco más de tranquilidad tal vez para ustedes los que están en alguna de las empresas lo importante es prepararse y estar bien preparados para los desafíos que se les tengan y después no sé hay varios comentarios más déjenme ver si se me pasó alguno otro no sé si se me pasó alguno si quieren por favor cópienlo y lo pegan de nuevo eso me puede ayudar no sé por lo que están casi todos respondidos alguien preguntó en algún momento si los cursos se tomaban por separado o algo así me pareció un comentario que nos dice es que el el diplomado lo estamos dando en formato carrusel qué significa el formato carrusel es que hemos hecho un esfuerzo porque cada uno de los cursos sea independiente y no requiera como requisito un curso anterior eso requiere de repente repetir algunas cosas en algunos puntos pero esa redundancia es efectiva porque de repente no todos aprendemos las cosas a la primera de repente es bueno discutirla de repente mirarla desde otro ángulo con una discusión de otro profesor y eso significa que en cada curso entra una nueva camada de alumnos y otros van terminando entonces ahora que tenemos un carrusel de cinco cursos cada vez que parte un curso entran algunos alumnos nuevos y van saliendo otros alumnos y eso también permite que los alumnos del diplomado conozcan más compañeros y uno de los grandes valores que tiene el diplomado y una de las cosas por las que me gusta a mí hacer clases en el diplomado es que yo aprendo mucho también porque hay mucha discusión de la gente que viene de las empresas y que ilustra con ejemplos propios específicos lo que pasa en su industria mire yo soy consultor de muchas empresas y yo siempre digo cuando voy a una reunión con una empresa y lo mismo digo cuando hago clases de estos diplomados es que acá nosotros mostramos una estructura general ocupamos herramientas que están consolidadas y que son conocidas pero los que más saben de un negocio son los que están en ese negocio porque llegan tienen conocimiento muy específico de cómo opera y por lo tanto es muy valioso en estos diplomados que uno aprenda de las experiencias quienes de repente uno pueda construir la imaginación se construye adaptando cosas ¿no es cierto? la innovación es tomar una idea y modificarla y meterla y ponerla al servicio de uno y yo creo que algo de lo que se gana en este trabajo conjunto es poder compartir esas experiencias perfecto profesor las dos últimas preguntas ya que estamos en el límite Avaristo Vera la volvió a pegar ahí muchas gracias Avaristo disculpa que se me saltó y la otra vez Fortunato Bravo y serían las últimas dos ok Fortunato pregunta si los cursos se imparten de manera paralela no se imparten de manera secuencial entonces termina uno parte el otro tenemos este carrusel de cursos Avaristo pregunta por la transformación digital los RPA y la revolución para la industria 4.0 traerá muchos cambios y desafíos en la logística sumado a los riesgos actuales de falta de stock sobreprecio etcétera efectivamente parte de los desafíos de la logística es irse adaptando a todas las transformaciones o sea todas estas son disrupciones el COVID es una disrupción bastante extrema pero uno está sometido a disrupciones constantes nuevas tecnologías y por eso me gustaba el caso que discutimos hoy día vino una disrupción un pequeño incendio en una planta y vino después otra disrupción que es un cambio tecnológico una empresa de la competencia que no producía teléfono de un día para otro dice oye yo voy a producir un teléfono y eso nos puede pasar a nosotros en el mercado mucho más local del producto que nosotros estemos vendiendo y estas nuevas tecnologías la industria 4.0 son parte de estos cambios tecnológicos que van a producir disrupciones de antemano sería presuntoso de mi parte tratar de decir qué es lo que va a pasar exactamente lo que yo creo que es importante es decir que las cosas van a pasar y que nosotros tenemos que ir adaptándolo y el que se mueve rápido logra estar primero en cada uno cada cambio trae oportunidades también o sea mirábamos hoy día la lista de empresas que ganaron gracias a la pandemia bueno son empresas que tenían logística gracias gracias